Hola, Bea, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Qué bien se te ve y qué bien se te oye hoy especialmente. Estoy con el móvil, en mi ordenador lleva una hora intentando encenderse, pero bueno, si me escucháis me veis bien, genial. La pega es que el stringer no me deja ponerme un fondo con el móvil y tenía uno muy guay preparado. ¡Ay, qué pena! Sí, pero bueno, luego os lo comparto para que lo veáis. Bueno, hoy vengo a hablaros de la Navidad. La Navidad me encanta, adelante. Sí, no sé si me veis el jersey que me he puesto. Sí, el jersey feo. Porque yo soy el espíritu de la Navidad, a mí me encanta la Navidad. Yo celebro todo, el equinoccio, el solsticio, las vueltas al sol, todo lo celebro. Todas las fiestas me gustan menos los toros. Pero tengo que decir que la Navidad tiene también su intringuli. Entonces yo lo que he hecho ha sido hacer una amplia encuesta con una muestra enorme de personas, vamos, que le he preguntado a mis amigas cómo lo viven ellas, ¿vale? ¿Cómo vivimos las mujeres la Navidad? Y hemos sacado algunas conclusiones. La primera es que ya está bien de tanto pavo, de tanta gamba de huelva, de verdad, que es que le damos un trote al cuerpo estos días, entre lo que bebemos y lo que comemos, vamos, que tendríamos para un mes. No hace falta tanto, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Claro, siempre se dice. Además, fíjate, esto que has dicho es algo en lo que el 100% de la población mundial está de acuerdo e incumple al mismo tiempo. Porque todos estamos de acuerdo y luego no lo hacemos. Bueno, los excesos en la comida... No, no, yo iba a decir que yo tengo un problema con el dulce en Navidad y es que empiezo con los polvorones, los roscos de vino, pero es que lo continuaría hasta agosto. Ese es el problema. Que no es que comamos en Navidad y comamos en Nochevieja y comamos... No, es que llevamos... Es Navidad desde el día después de Halloween. Entonces, el problema que tenemos es que estamos dos meses comiendo mal. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que revisar. La siguiente, ¿cuál es? Pues bueno, creo que es obvio que es el consumo desmesurado de todo. Qué bueno que podemos darle una vuelta, ¿no? Que podemos consumir local. Si tenemos una amiga artesana, o ahora que están los mercados aquí en Badajo, por ejemplo, está el mercado de artesanía. Hay un montón de gente con productos espectaculares. Pues podemos, en vez de pedir por Amazon, podemos comprar productos de cercanía, ¿no? Que bueno, al final estamos ayudando a alguien que tenemos cerquita. La segunda cosa, no sé si esto lo habéis vivido, pero parece ser que todavía se sigue dando, que las mujeres están desde por la mañana preparando la cena. Mujeres, madres, hermanas. Y ellos se van a tomar las cañas o a lo que sea y se sientan a mesa puesta por la noche. No sé cómo es en vuestros casos. No sé si estas cosas siguen sucediendo. Bueno, seguro que estructuralmente es así. Y yo creo que hay muchas familias concienciadas que no, pero estructuralmente es segurísimo. Venga, pues le vamos a mandar un mensaje a esos hombres que se rascan los huevos el día de Nochebuena y que se sientan a la cena y luego dicen, María, te ayudo, venga, no. Vamos a cambiarlo, aunque sea este año, ¿vale? Este año, María que se siente o María que se vaya de cañas con sus amigas y ellos que hagan la cena, que no pasa nada, ¿no? Que luego, coño, los domingos hacen la paella y salen en las noticias. Venga, pues vamos a intentar que, pues una vez, vamos a intentarlo este año. Venga, que si sale bien, bueno, pues podemos cambiar la tradición, ¿no? O igual hacer la comida en familia, que también es una opción. O, bueno, o comernos unas lentejas, que tampoco pasa nada. Que tampoco pasa nada. Si a costa de comernos el pavo tiene que estar la señora el día entero con el mandil, que le den por culo al pavo, ¿vale? Con perdón. Y por último... ¿Lentejas no es tradición en Italia? En Italia, sí, en Italia es noche vieja. En mi casa, en mi casa que hay componencia italiana, tanto de sangre como conyugal, en algunas noche viejas lo hemos hecho, poner unos platos, es un bol de lentejas y quien quiera se sirve. Claro, pues mira, yo a costa de la salud mental de las madres, abuelas, tías, hermanas, propongo unas lentejas o unos huevos fritos. Si al final de lo que se trata es de estar juntas, de estar en familia y de celebrar la vida, pues, bueno. Y si en vez de huevos fritos pueden ser huevos duros, que son más sanos, porque no tienen el aceite frito, pues ya matamos dos pájaros de un tiro. O a la plancha, Pedro. Genial. Estupendo. Bueno, que después de estar dos meses comiendo polvorones, pues ese día sea, venga, pues, un poquito de contención. ¿Sabes que me has dado una idea comercial cojonuda para el año que viene? Yo creo que lo vamos a hacer. Los huevos a la plancha ya los tiene Mercadona, Pedro. No, 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 envasados, ¿no? Yo voy a decir que, como has dicho, que durante Halloween, justo después de Halloween, ya es Navidad, yo voy a decirle a todos los comerciantes, para ahorrar en materiales y en materia prima y todo eso, que hagan adornos tales, que por un lado sea Halloween y que el día que pasa Halloween lo único que tengan que hacer es darle la vuelta para que sean adornos navideños. Te lo compro. Calabaza con cara de Papá Noel, te lo compro. He hecho, exactamente. Vale, y el último, la última cosa, así como que hemos estado de acuerdo, que sucede, es que ahora, sobre todo, no sé vosotros, pero yo después del COVID hay gente que veo en Navidad solamente, después de la pandemia, después de todo esto, hay gente que vas a ver solamente el día de la cena, de la comida, de tal, y ahí vienen los comentarios sobre los cuerpos de las mujeres. Si estás más gorda, si estás más delgadas, si tienes canas, si no estás de pila al bigote, entonces yo propongo tres respuestas a esos comentarios insolentes que a veces hace la gente, ¿vale? Sobre los cuerpos, sobre todo de las mujeres, que ya hemos dicho en otras ocasiones que somos las que más sufrimos este tipo de depresión social, ¿vale? Entonces, el primero, mi primera contestación a alguien que me dice que estoy más gorda estas Navidades sería no acepto comentarios sobre mi cuerpo. Ah, pero directamente, ¿serio? Así, yo pensaba que ibas a decir, le metes tu comentario por, no, o sea... No, la primera que yo haría, voy a dar varias opciones, cada una que elija la que quiera. La primera que la digo, que la he utilizado, que la utilizo, que se la digo a mis hijos muchas veces es no aceptamos comentarios sobre los cuerpos, no aceptamos ese tipo de comentarios. La segunda sería, no me siento respetada cuando me hablas sobre mi cuerpo, no siento que estés respetándome. Y la tercera es, ¿a ti qué coño te importa el tamaño de mi culo, José María? Entonces, con esas tres opciones, cada una ya, pues que se, con la que se sienta más cómoda. Yo suelo dar la última, ya me conocéis, pero, pero bueno. Y es importante saber que... Esto lo puedes convertir, esto lo puedes convertir en una microsección que se llame curso acelerado de asertividad. Y toda la semana dará un consejo sobre tal, las opciones. Ante los comentarios pasivo-agresivos, ¿qué podemos hacer con eso? Es una falta de respeto que te haga un comentario de este tipo. Entonces, no está faltando tú el respeto cuando contesta mandando a alguien a tomar por culo. Así lo veo yo. Y nada, y por otra parte, pues nada, que tengáis muy buena fiesta, que os cuidéis, que nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, Bea. Y nada, y all I went for Christmas is you. Happy Merry Waves, todos, juntos. Un beso gigante. Nos vemos por las calles estas Navidades. Sí, hola. Un besazo, cuidaros. Chao, Bea, chao, chao. Chao, Bea.